Tenemos ganas, pero no lo usamos, nomas sigue pensando, si yo podría, había un profesor o un músico, que buenísima, había mi vida, somos pobres, entonces que, no podemos ir a la escuela, pero tenemos ganas, podemos aprender, estamos inteligentes, no importa si no tenemos dinero, no importa si nos vivimos en el barrio. El futuro está en su manos, no nos deja salir sus sueños, sin luchar, dos palabras quiero decir a su corazón, sigue sanando, mis amigos, sigue sanando. Gracias por ver el video.